Sí, el colegio secundario 5085, doctor Mariano Moreno a través de su directivo facilitaron que la profesora Katia Jibaja del Museo de Alta Montaña pueda estar presente dándole una charla sobre los niños del Yuyayaco en el día de la fecha, los alumnos, se eligió sobre todo alumnos de segundo año pero también hay alumnos de los cursos superiores de quinto año disfrutando de esta charla. Bueno, obviamente disfrutando porque se ven que están muy atentos, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera etapa que se lanza en Güemes del Manval Escuela en este año 2014, entonces eligieron Güemes porque, bueno, está cerca y vieron que la mayoría de los chicos no conocen el Museo de Alta Montaña bueno, y nos queda a nosotros después llevarlo y además el proyecto tiene también llevar a los chicos a la escuela primaria, a los chicos que ahora están presenciando la charla para que puedan dar ellos la charla y explicar también. ¿Van a quedar con algún material, imaginamos, para poder mostrar? Sí, seguramente que nos van a dejar algún material. Bueno, ¿esta charla es únicamente para el Subiría o después vendrán a otro colegio? ¿Para el Moreno, digamos? Es para el Colegio Mariano Moreno nada más. El Subiría ya lo hicimos en otras ocasiones, este año decidimos hacerlo con el Mariano Moreno. ¿Por qué ahora nos pueden comentar sobre estas charlas? Esta charla les sirve sobre todo a los alumnos para valorizar nuestra cultura, sobre todo para que tengan un panorama más amplio la influencia de la cultura incaica en el noroeste argentino y rescatar los valores que ellos nos dejaron y que muchas veces quedan olvidados. El alumno en la actualidad está más pendiente de todo lo que está a la moda y por ahí descuida lo que es propio de nuestra cultura, en este caso el gran legado cultural que nos dejaron los incas. Y bueno, contar con la profesora Jibaja y con su marido, el profesor Rubén Gallego, nos da la posibilidad de que estos conocimientos que hay en el aula lo puedan ellos llevar a la práctica también.